Música Durante el desarrollo de la segunda jornada nacional de acreditación e incorporación que concluirá este 28 de abril, el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco ha sumado a nuevos educandos decididos a iniciar, continuar o terminar su educación básica. Durante cuatro días, desde el inicio de la misma, en los 17 municipios, los colaboradores de la dependencia han realizado los trámites necesarios para incorporar o reincorporar a los jóvenes y adultos a los servicios de alfabetización primaria y secundaria. Con la aplicación de los debidos protocolos sanitarios en las diversas sedes habilitadas, se realiza también la entrega de los módulos educativos, que corresponden al nivel de estudios que cursará el nuevo usuario. Las personas mayores de 15 años y más cuentan con la guía de asesores educativos que les brindan acompañamiento durante el estudio para orientarlos y aclarar sus dudas. Y en estos momentos de pandemia se apoyan con recursos tecnológicos y estrategias diversas para dar seguimiento a la distancia. Noticias TVT